Prisionero de mi amor Prisionero de mi amor Y te causa placer y te divierte verme Prisionero de mi amor Prisionero de mi amor Y aunque de mi te burles seguiré viviendo Prisionero de mi amor Cuando tu te ríes de mi amor Yo no se que debo hacer Si seguir amándote así O matar esta pasión Pero mi amor es la prisión De la que no puedo salir Yo soy el prisionero de mi amor Tú no me amas ya Pero yo sigo siendo prisionero de mi amor Prisionero de mi amor Quisiera ya partir más no poder olvidarte Ni olvidarme de este amor Prisionero de mi amor Y te causa placer y te divierte verme Prisionero de mi amor Prisionero de mi amor Y aunque de mi te burles seguiré viviendo Prisionero de mi amor Prisionero de mi amor Cuando tu comienzas a jugar ¿Dónde voy? Tú no estás a escondidas Juegas cuando ves Que mi amor es realidad Pero mi amor es la prisión Pero mi amor es la prisión De la que no puedo salir Yo soy el prisionero de mi amor Prisionero de mi amor Prisionero de mi amor La 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 ¡Gracias!